SILVIO, CÓMO VIVISTE ESTA NOCHE, ME IMAGINO, TENÍAS UNA ESPINA ENTERRADA, SENTÍAS ESA SED DE REVANCHA, CÓMO LA SENTISTE HOY? SÍ, BIEN, MUY CONTENTO, PRIMERO, BUENO, POR EL TRIUNFO, POR LOS GOLES, LA VERDAD QUE, BUENO, ME HACÍAN FALTA, ASÍ QUE, BUENO, MUY CONTENTO, ¿NO? DIME LA VERDAD, SILVIO, QUÉ SENTISTE A LA HORA DEL PENAL, TE LLEÓ EL FLACHAZO DEL PARTIDO CONTRA PUMAS, DUDASTE SI TIRABAS A LO PANENCA, QUÉ PASÓ POR TU CABEZA A LA HORA DE TOMAR EL BALÓN A LOS ONCE PASOS? NO, TRANQUILIDAD, TRANQUILIDAD, PORQUE SENTÍA EL APOYO DE MIS COMPAÑEROS, DE MIGUEL, ME DIERON MUCHO RESPALDO DESPUÉS DE LO PASADO CON PUMAS, NI BIEN MARCADO EN EL PENAL, TODOS ME DIERON LA RESPONSABILIDAD A MÍ, Y, BUENO, ESE APOYO ME DIO TRANQUILIDAD, ¿NO? MUCHOS GRACIAS, SILVIO Y FELICIDAD.